¡Bonies! ¡Corran! ¡Este lugar colapsará! ¡Tenidoo! ¡Voy a tener mi venganza! Jamás lo habría logrado sin ti, Rainbow Dash. ¡Ja! Tengo un libro que terminar. Tuve la mejor aventura con la mejor pony en la historia. Estuve a punto de arruinarlo porque me deslumbré con su brillo. Casi olvidé mi propio resplandor. Por suerte no lo hice. Así pude mostrarle lo importante que es confiar en los demás. Paquete de Aka Jerling. ¡Excelente! El nuevo libro una semana antes que cualquier otro pony. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Berindu y el anillo del destino!